¿Sabes por qué el David y Miguel Ángel es la escultura más famosa de toda la historia? Hola, soy Antonio García Villarán y en este vídeo te quiero contar la verdadera historia de la escultura de Miguel Ángel que tú ya la conoces, sí, pero creo que estas cosas que te voy a contar son completamente nuevas como por ejemplo que siempre ha sido mainstream, efectivamente, siempre desde que la hizo Miguel Ángel siempre ha estado en el ojo de mirar. Hace poco en Escocia la censuraron, o sea, censuraron este trozo de piedra de más de 5 metros porque la usaron para hacer un anuncio en el cual aparecía el David y Miguel Ángel comiéndose una pizza y claro, dijeron, pero ¿cómo aparece un hombre desnudo con esa p***? ¿Qué tiene? ¿Qué no se puede ver? ¿Qué somos puritanos? En fin, chicas, ¿qué quiere que te diga? Y mira que dieron argumentos, que si es una escultura del siglo XVI que se enseña en las escuelas de todo el mundo, en las universidades, que todo el mundo la conoce que es una piedrecita realmente, bueno, un pedrusco, ¿no? De mármol, pero bueno Al final entraron en razón y dijeron, venga, las vamos a poner, pero de cintura para arriba que no se le vea el nepe porque, chicas, qué miedo, qué miedo, bueno Pero esto no es solo lo que provocó esta obra de arte Hace poco despidieron a una profesora de Historia del Arte y directora de la Escuela Clásica de Talajas en Estados Unidos porque un grupo de padres protestaron por esto mismo porque, oye, le estáis enseñando a los niños esto que es no por mínimo o sea, que es una escultura de un hombre desnudo ¿Cómo vamos a ver un hombre desnudo? ¿Cómo vamos a ver unos pequeños testículos de piedra? No se pueden ver En fin, más o menos creo que ocurrió así, ¿eh? ¿Qué digo yo? Que esto tiene más que ver con la mente sucia de esos padres que con la escultura en sí Desde aquí le doy un mensaje a esos padres Mira, viajad un poquito más o, si os hace falta, id al psicólogo o a la psicóloga o buscaros un amigo para hablar, de verdad, o una amiga, lo que sea ¿Es una obra de arte o solo un tipo con los pantalones bajados? Este será nuestro debate de hoy Posteriormente, a Carrasquilla, que así se llamaba, bueno, el apellido de esta profesora la invitaron desde Italia a ver la escultura en persona en la Galería de la Academia que es donde está hoy día Pero bueno, esto no es todo, ¿eh? Que hace poco han declarado que el David y Miguel Ángel es una perso- A ver, no es que es una persona, sino que tiene derechos de imagen porque sacaron una de las muchas imágenes publicitarias que se han hecho a lo largo de la historia con el David y Miguel Ángel pero esta, oye, parece que les escocía un poco porque fíjate, fíjate lo que hicieron pusieron a un modelo con la pose del David de Miguel Ángel y claro, claro, dijeron que era un atentado contra la imagen de Italia Bueno, te leo literalmente lo que dijeron Usar la imagen del David ha determinado un daño de carácter patrimonial legado al impago de una tasa por el uso del bien calculado en 20.000 euritos de nada según la tarifa del museo pero sobre todo produciendo un daño de naturaleza no patrimonial cuantificado en 30.000 euritos de nada ya que la sociedad editorial con una técnica lenticular ha insidiosamente y maliciosamente juntado la imagen del David a la de un modelo desvalorizando, ofuscando, mortificando y humillando el valor simbólico e identitario de la obra de arte y esclavizándola a fines publicitarios o sea, han esclavizado al David de Miguel Ángel a hacer un simple anuncio chicas, mínimo son 20 más 30 son 50.000 euros mínimo tienen que pagarles 50.000 euritos si no el David no va a estar contento o sea, esa piedra no va a estar contenta lo que se inventa la gente para cobrar dinero además, que digo yo, no es una obra del siglo XVI ¿qué derecho de imagen tiene eso? y tú te preguntarás pero bueno, ¿cuál es la historia real del David de Miguel Ángel? ¿por qué es tan famosa y tal? pues no te creas que Miguel Ángel se levantó un día por la mañana y dijo oye, se me ha ocurrido hacer un David de 5 metros y pico de altura tallado en mármol que va, que va mira, aquello fue un encargo concretamente, una cofradía del gremio de la lana le encargó a Miguel Ángel esa escultura para ponerla en la Catedral de Florencia que también te digo, al principio querían hacer 12 esculturas 12 esculturacas, vamos tenían que ser de tema bíblico y las querían colocar en los contrafuertes de la Catedral Santa María de Fiore hasta ahí de acuerdo, ¿no? y bueno, Miguel Ángel tampoco fue el primero que hizo una de esas esculturas la primera la hizo Donatello y la segunda la hizo uno de sus discípulos Agustino Di Duccio que se dirá así, digo yo y si no, Agustino Di Duccio o como sea así que en 1501 le dicen a Miguel Ángel oye, hazme una escultura de David derrotando a Goliat y tal y claro, Miguel Ángel pues diría, joe, una escultura ahora de un David que normalmente las esculturas esas se hacían de un niño escuálido con la cabeza del gigante pues él diría, o sea, una piedra tan grande que tengo que tallar encima tallar dos cabezas la del niño y la del gigante me voy a inventar algo para ahorrarme trabajo, ¿no? oye, que esto es lo que yo pienso, ¿eh? que seguramente no sería así pero él dijo, oye, ¿qué os parece si hacemos algo moderno? ¿qué os parece si si esculpo el David en Miguel Ángel? o sea, el David en Miguel Ángel, no digo, si esculpo el David el David que Miguel Ángel era el escultor si esculpo el David pero después de haber derrotado a Goliat sin la cabeza porque claro, ya él había ganado y lo pongo así como con una mirada asesina pero ya sabiéndose ganador ¿a que os mola la idea? ¿a que os mola? ¿a que os mola? ¿a que os mola? ¿a que os mola Miguel Ángel? bueno, así sería más o menos que también te digo yo otra cosa, ¿eh? desde el punto de vista bíblico supuestamente el pequeño ganó al gigante estaban en desigualdad de oportunidades pero yo lo veo de otra manera porque el niño que tenía una onda una onda que no es una moto una onda es una onda es como un trozo de cuero con una piedra y se lanza así para tirar piedras que serían como balas prácticamente pues bien el niño David no tuvo un combate cuerpo a cuerpo, ¿eh? desde lejos, cobardemente le tiró una pedrada que le dio al gigante en la cabeza y lo dejó así aturdido lo dejó mareado y él se fue para el gigante le quitó la espada y le cortó la cabeza o sea, eso es muy de cobardes, ¿eh? yo creo que la escultura se debería llamar el cobarde David o el David cobarde porque hacer eso chicas no como en el Dogfight World Tournament al que fui desde aquí un saludo a Jordi Wilde se hizo un combate de David contra Goliat y ganó David o sea, ganó el pequeñito pero en igualdad de oportunidades eso no es lo que hizo el David de la Biblia, ¿eh? bueno también te cuento que el pedrusco que talló Miguel Ángel lo extrajeron de Carrara y viajó por el Mediterráneo remontando el río Arno hasta llegar a la ciudad de Florencia que también te digo hoy día el simple hecho de coger una piedra grande y transportarla por el río la gente diría que es una gran obra de arte que sería una gran obra de amparte, amiga pero bueno pues bien ese pedrusco de más de 5 metros ya lo habían tocado otros dos escultores habían intentado esculpir el David o lo que fuese tenía ciertas partes quitadas pero Agustino de Duxio y Antonio Roselino que fueron como ya te digo estos dos escultores que lo intentaron pero no pudieron que por cierto Miguel Ángel hasta la fecha no había hecho un trabajo tan grande pero es que también es que me lo imagino allí diciéndolo oye te queremos encargar hacer este pedrusco tú eres capaz Miguel Ángel como que si soy capaz que si soy capaz de hacer este pedrusco este y 12 más como este que pero luego él bueno al final lo hizo muy bien bueno pues dos años tardó en hacer esa maravillosa escultura dos años a cincel y martillo que no te creas que usaba martillo neumático como he usado yo por ejemplo cuando estudié escultura en la Facultad de Bellas Artes así tú 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 no 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 así con la manita que luego dicen que hay otros pintores que para pintar un cuadrito de un paisaje se llevan 20 años 20 años y Miguel Ángel se lleva dos años para esculpir esto un saludo Antonio López pero si hoy quieres ver el David y Miguel Ángel el auténtico tienes que pagar tu entradita en la galería de la academia aguantar los pitiditos que te dan los guardias de seguridad a mí me pasó porque te acercas un poco para ver la escultura y siempre chica tranquila que no le voy a hacer nada porque la escultura que está hoy día la Interferie en frente del Palacio Vecchio esa no es la original es una copia pero en el siglo XVI sí que la pusieron ahí o sea esa escultura el David y Miguel Ángel auténtico estuvo más de tres siglos a la Interferie y en ese tiempo bueno hasta llegó a perder un brazo con decirte que para transportarla hasta allí tardaron cuatro días e incluso vi un documental una vez que tuvieron hasta que romper un arco porque no pasaba en fin es que tú imagínate esa mole cómo se movió esa mole en el siglo XVI pero también te digo que está un poco desproporcionada la escultura los historiadores dicen claro como iba a estar en alto pues tenía que tener la cabeza más grande las manos más grandes los pies también para que se viese correctamente bueno eso es lo que dicen los historiadores lo que yo creo como artista y eso lo hago yo también a veces es que las proporciones son muy relativas yo en mis cuadros por ejemplo a veces pongo las cabezas más grandes o más pequeñas para dar sensación primero de gigantismo o sea cabeza pequeña parece muy gigante o cabeza grande parece más pequeño yo creo que como era un muchacho él le puso la cabeza más grande las manos más grandes porque eran más importantes es con lo que le metió la pedrada a Goliat y por último te digo que sí que hay un detalle que a lo mejor no sé si es que se le pasó a Miguel Ángel o lo quiso hacer así no lo sé pero es que el David no está circuncidado y claro el joven David era judío tenía que estar circuncidado y no pues lo puso así ¿por qué? porque era el gusto de la época porque le dio la gana porque se lo olvidó no sabemos el caso es que desde el principio de su historia hasta hoy el David y Miguel Ángel ha sido símbolo de muchas rebeliones de muchas campañas publicitarias la gente viaja a Florencia solo para verlo se vuelve loca con esta escultura y yo creo que es la escultura más famosa del mundo pero si tú tienes otra opinión y piensas que hay otra escultura más famosa que esta del David y Miguel Ángel déjamelo aquí en comentarios que te leo revienta el botón de like suscríbete compártelo y puedes apoyarme desde aquí gracias por verme y nos vemos muy pronto y nos vemos en la próxima y nos vemos en la próxima